¿Qué onda gamer? ¿Cómo están? Les saluda Mr. Gamete, gracias por estar aquí nuevamente en el canal de Mr. Brother Texel, donde subimos vlog, aquí estamos afuera del restaurante de lo que va a ser el Mahawar, ya tenemos más videos para ustedes para que ustedes vean cómo va quedando el restaurante, así que vamos a entrar ya. Bueno, aquí estamos ya adentro señores, si ustedes se recuerdan y si no, pues vayan a ver el video anterior, sino también por aquí les vamos a poner unas imágenes. Acá habían unos muebles todos viejos y horribles, los quitamos, pusimos la pared nuevamente, ladrillos que no encontramos del mismo color porque este ladrillo está muy viejo ya y ponernos a cambiar todo porque sería desde la entrada. Todo esto aquí ya sería mucho dinero, así que de todas maneras aquí van a estar unos freezers que va a tapar, así que no se va a ver, no hay ningún problema. Por acá adentro también va a haber una oficina que después de eso les voy a poner unas imágenes para que no nos estemos moviendo mucho con la cámara. Aquí donde vamos a tener oficina del restaurante y también gaming porque vamos a subir videojuegos y aquí también voy a tener mis consolas. Y acá también se acuerdan había otro mueble por acá que también se quitó y no encontramos de eso como cuando se trajo los muebles se vinieron también los ladrillos y aquí si se recuerdan estaba blanco y todo. Aquí no había un gran problema de destrucción, pero también les puedo poner imágenes porque vean ya la madera quedó más bonita y todo pintamos de celeste por allá y allá quedó blanco porque ya voy a poner una televisión muy grande para ver los partidos del mundial. Y cuando se cerrar el restaurante yo voy a jugar a PlayStation, así que ahí está por acá también pueden ver imágenes que le vamos a estar poniendo más allá, pero vamos a pasar a lo que era la destrucción. Si se recuerdan, había mucha destrucción en lo que era la cocina, un gran cambio. Ustedes van a opinar, dejen aquí en los comentarios cómo van a ver, van viendo el cambio, porque sí, aquí es la entrada donde van a entrar todos los productos de comida, delivery, todo por acá, pueden ver esto ya cambió y les voy a poner imágenes para que vean cómo estaba antes. Esto ya cambió. Acá es donde va a estar lo que son los implementos de la cocina, la plancha y todo eso va a estar por acá. Tenemos que estar de metal porque aquí donde va a estar la cocina tiene que aguantar demasiadas temperaturas calientes, así que por eso es que esto está de metal. Ah, por acá, este es un freezer que es para mantener la comida bien helada, ahorita está apagado, pero porque no lo necesitamos. Pero si se recuerdan, todas estas paredes estaban súper mal, súper, súper mal, ahora pues ya se arreglaron. El piso está mucho mejor. Por acá también. Y allá que era donde estaba la mayor concentración de hongos era por allá, así que y el techo, como pueden ver, ya no está todo averiado y nada se pintó. No se compraron nada porque son muy caros, pero se pintaron. Esperemos de que cuando venga el inspector lo vaya a probar para que no nos vaya a hacer gastar demasiado en todo eso. Así que pues ahora este día es sábado cuando estoy grabando y estamos esperando porque van a ir a instalar las alarmas en el lugar. Y pues entonces eso estamos haciendo hoy. Voy a caminar un poquito aquí por la sala, aunque me dijeron que no caminara, pero como a mí me vale madre, vamos a caminar. Bueno, aquí estamos ya otra vez en la sala. Como les decía, allá es donde voy a poner lo que es el televisor. Así que por eso lo dejamos blanco y de verdad muchas gracias a todos los que han estado dejando sus consejos. Si les siguen dejando consejos, ¿qué les gustaría ver más acá? Algo que yo pudiera poner. Y me quiero ir a meter allá, pero tengo que ir a encender la luz. Así que voy a hacer un corte y vamos a seguir. Bueno, señores, aquí vamos ya a lo que es la parte de esto. No lo había enseñado en el video anterior, así que aquí donde van a estar los baños. Bien separado, la verdad que el local está grande, aunque el área de comida no es tan grande. Todo lo demás sigue bien grande. Por aquí nos vamos a poner cuadros, cosas así de nuestro país o de todos los países. Por acá, este lado de aquí. Por acá es que tenemos cosas donde guardar. Pues cosas de pintura y cosas así que podamos ocupar. Y aquí donde van a estar los baños, aquí está hombre, mujer. Así que vamos a entrar de las mujeres para que vean donde. Me dan ganas de poner una cámara escondida ahí cuando se pongan las piernas, mentira. Así que ahí está, es el baño de mujeres. La verdad no están dañados ni nada, no los quise cambiar porque no está todo mal. Ahora le va a pegar una buena limpieza, una pintadita y todo eso. No están tan mal. Así que eso es todo. Por acá tenemos el de los hombres. ¿Listo? Como digo, no están muy muy dañados. Este hay que darle una buena limpieza nada más. Y todo eso. Así que es una puerta de salida. No gran cosa. Y prácticamente eso viene siendo ya todo. Hay un detalle. Esas lucecitas a mí no personal me gustan. Me gustan estas lucecitas así. Y me hacen muy muy buenas. Aunque tengo que cambiar algunas todavía. Porque todavía están fallando algunas. Pero bueno. Así que señores, yo con eso ya casi me estoy despidiendo. De verdad, dejen aquí en los comentarios qué les parece. Gracias por todos esos apoyos que me dicen éxito. De hecho, de verdad que es muy estresante para mí estar jugando lo que a veces uno ahorra y todo para poder salir adelante. De verdad que ver sus comentarios. De que les hicieran ganas y que me decían éxito y me decían éxito y todo. De verdad, les agradezco mucho. Gracias por siempre dejar sus comentarios bien buenas ondas conmigo. También dejen aquí en comentarios cosas que quieren ver en el restaurante. Así que bueno. Yo me voy a despedir. Los dejo con imágenes del restaurante. Espero que lo puedan ver si fueron tomadas correctamente. Las vamos a poder. Y si no, pues se las dejo. Porque Catracha a veces le tiembla mucho a la mano y no me gustan. Entonces las quitamos. ¿Veas, Catracho? Es que se pone pedo y se levanta todo, todo es doloroso. Entonces nos despedimos señal. De verdad, muchas gracias por estar dejando su like. Compartan este video a todas las personas que quieran ver este video. También les puede interesar cómo vamos creando el restaurante. Yo me despido. Dígame Catracho, ¿me quieren decir algo? Sí, ya. Los gameplayers que no se pueden en los de Catar. ¿Cómo? Que no se pueden en los de Catar. Oh, sí. No, yo no me igualé en Utah. A mí que no me paga. YouTube, por favor, no paga el gameplay. Que nos quiten eso. Nos despedimos. De verdad, muchas gracias por estar aquí en el canal de mi server. Suscríbete. Muy bueno que te suscribas porque aquí voy a estar subiendo hasta cuando terminemos el día de la inauguración y muchas cosas más. Me despido. Gracias. Bye. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.